Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo de The Forest en el capítulo anterior Bueno, continuamos esta aventura dado que la estáis apoyando muchísimo, muchísimo, muchísimo Y si seguís apoyándola así, pues traeremos más capítulos todos los días Bueno, no todos los días, un día en el canal de Vegetta, un día en mi canal Así que si no has visto el capítulo anterior de la serie, pasaros por el canal de Vegetta Porque encontramos esto que estáis viendo aquí Más de 100 cuerpos Más de 100 cuerpos los encontramos De hecho están aquí que los hemos pisado, los hemos pisado todo lo que hemos querido ya La verdad es que los cuerpos estos Placa, placa Y pisar, y pisar Pero también Yo no sé la cordura, no sé por qué nos baja la cordura la verdad Sí, la verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo, sinceramente Vale, me voy a comer una barrita energética y también decir que encontramos una cámara de vídeo Que dice, encuentra cintas para verlas Pero tenemos una cinta, ¿lo has mirado? No, la verdad es que lo había dejado para tu episodio Pues mira, si le das a combinar, combina tú también el VHS2 con la cinta Y haces así, combinar, pa Y tenemos una cinta de vídeo Que podemos equipar Y en teoría Estoy viendo un vídeo, Vegetta Estoy viendo un vídeo como de uno Una oficina, un tío trajeado Ah, un niño ¡Eh! ¡Está tu hijo! ¿Está viendo el mismo vídeo que yo? ¿Una oficina? ¿Una oficina? ¿Y no sale tu hijo al final? ¿Es sentado en una silla? ¡Es mi hijo! ¡Timmy! Lo puedo rebobinar, a ver otra vez lo puedo Sí, rebobina Es tu hijo, eh Yo diría que es tu hijo A ver, déjame que vea tu pantalla A ver Mira, mira, está ahí sentado Sí, es verdad Está la pantalla tuya en negro Y saluda a la cámara O sea, se le ve feliz Vegetta, vámonos El hijo está feliz, tío Está enfermito, está enfermito Pero vamos, que no está vivo Eso fue antes de que pasara todo esto Bueno, no creo que fuera antes Y que pinta aquí la cinta Entonces, si fuera antes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los caníbales Se llevan las cosas a su cueva Ah, se han llevado Te robaron la cinta de tu hijo, ¿no? Cuando estaba malito Sí, hijo de su madre Y seguro que se estaban viendo en plan ¡Qué cerdos! Se estaban tocando seguro Mientras vean el vídeo ¡Qué asco, Dante! De verdad Pues escucha, vamos Mira, Timmy, cómo me timeo Vale, seguimos Cómo me timeo la cosita Pues escucha Vamos a... Voy a quemar esto A ver, vamos a encender esto Porque había otro camino Que todavía no hemos... Yo creo que la cueva en realidad Es esto, ¿sabes? O sea, los que hay ya están aquí No, 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 no Por aquí creo que se sale ya directamente, ¿eh? Vamos a probarlo A ver, vamos a subir Y vamos a ver en qué lugar salimos Porque normalmente las cuevas Tienen una entrada en un sitio Y la salida está en otra parte del mapa Así que vamos a ver Hemos bajado por zonas inhóspitas La verdad Sí, pero no tenemos la suerte De encontrar la cueva En la que se encuentra Ni el hacha mejorada Ni la katana De verdad Sé que nos han pasado Fotos Con mapas Donde aparece Pero claro, no tenemos mapa ¡Olé! Claro, el mapa ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me ha dado la rata! Murciélagos ¿Y el murciélago también? No, la rata eres tú Vale, vamos a salir Yo creo que por aquí se sale Por aquí se sale ya Vamos, vamos A ver, somos los espeolólogos Los espeolólogos, sí Los espeolólogos Porque espeleamos cuevas Vale, dos caminos, Vegetta Y a veces espeluchamos Dos caminos Se puede bajar por aquí Aquí abajo sigue la cueva Porque es otra cueva aparte Vale, espera Dame un segundito Subida es para salir Bajada Vale, explorar Vegetta, aquí podemos guardar Yo guardaría antes de nada, eh Pues sí, espera Que subo Y de hecho aquí ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? O sea, nada Solo para guardar Vale, esto es un poco Vale, vale Eso significa que posiblemente Encontremos cosas chungas Aquí abajo ahora, eh Eh, bueno, estoy encontrando Estoy encontrando cosas, tío Eh He salido Vale, vale, vale Perfecto Vale, perfecto He salido Dame un segundito Que vuelvo a entrar, ¿vale? Vale, Fargan Y estamos Estamos, estamos Estamos donde los contenedores La salida Y acabo de ver a un tío corriendo por ahí Vale Entro otra vez Ya sabemos dónde está la salida de la cueva Vamos a guardar ¿Vale? Vale ¡Eh, otra cinta! Vale, perfecto ¿Dónde? Aquí donde estaba yo He cogido otra cinta Guardo Sí, hay otra cinta aquí Perfecto Alcohol también Encendemos la hoguerita Tenemos que verla Tenemos que ver esta cinta, Fargan Vamos a ver la cinta Antes de grabar Venga Combinamos esto con Esto Combinar Y en teoría Ahora deberíamos poder ver La nueva película De Es un helicóptero ¿No? Estamos montados En un helicóptero Otra niña Vemos a una niña Que puede que sea la novia de Timmy No En la nieve La nieve La nieve Están en la nieve Parece que en la nieve ¿Te has fijado que hay como una especie de...? Sí Una especie de construcción De pirámide o algo De construcción Ahí hay una especie de búnker Vale, 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 vale De experimentos De experimentos De Oscorp Madre mía Madre mía que estamos en Spiderman En lugar de The Forest Vale, voy a grabar la partida Grabada Vamos a seguir investigando la cueva Podemos dormir Lo que quiere decir Que ya es de noche Aunque es mentira Porque acabo de salir de la cueva Y era de día Pero bueno No, pero es que también puedo dormir de día Para que sea de noche Por si quieres que sea de noche Fargan Ah, vale, perfecto Y era por aquí, ¿no? Vale, sí Fargan Dime Si me cubres un momento Bueno, estoy bajando Puedo mirar Si se grabó bien el anterior episodio Muy bien, Vegetta Pues venlo mirando No necesitas que te cubra Porque no hay nada aquí Perfecto De momento A ver, vamos a ver Ahora me escucharás un poquito mal Me escucharás un poquito mal Vale, yo voy a ir investigando Voy a quemar esto Pastillas A ver Pastillas que no podemos llevar ¡Oh! Vegetta, Vegetta, Vegetta He trabado perfectamente Vale, Vegetta Mira, 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 mira Mira aquí Cráneos Cráneos Un montón Acumulados ¡Ostras! Encontramos más de 100 cráneos Bueno, bueno Pero es que hay más de 100, eh Mira, mira Sigue Y avanza aquí ¡Más de mil! Esto para mí Igual cambio el título Más de mil cadáveres Vale No, más de 100 cuerpos Está bien Vale Eh, te has cambiado de traje A ver ahora, a ver cómo estás No sé si me he cambiado No me he cambiado, eh Yo creo que no he dado Por cierto, estás manchado Fargan Te aviso Porque está manchado de sangre Lo cual quiere decir Que vas a perder un poquito de Cucu ¿Ah, sí? ¿Petemos locura por la sangre? Eh, cordura tengo 56 Eh, 57 Tengo que dormir, eh Vale Que me voy a volver muy loco Bueno, no hay nada aquí, ¿no? Aquí no está ni el hacha Ni está nada, ¿no? No has visto nada Yo no he visto nada, eh Yo solo los cráneos No he visto yo tampoco nada, tío Eh, pero Fargan Lo que sí que necesito es dormir Eh, en serio No, vámonos ya Si ya no tenemos nada que hacer Vámonos Y de hecho Mira a ver cuánta cordura tienes tú, Fargan Por cierto A ver, inventario Cordura A ver Cuánta cordura tengo Cordura, cordura, cordura 99% La tengo a tope ¿Y por qué tú la tienes a tope Y yo estoy tan, tan ido de olla? Porque está, está locísimo Ojeta Si es que te pones a saltar Sobre cientos Sobre miles de cadáveres Te pones a saltar El título va a ser Cien cadáveres Te pones a saltar Sobre miles de cadáveres Es lo que tienes, tío Que no Cientos de cadáveres No Cientos de cuerpos Vale, escucha Salimos de la cueva Tengo la salida aquí Vamos al barco Porque en el capítulo anterior En el de Vegetta Encontramos una tarjeta Que llevas falda Que llevas falda Yo llevo falda Mira que llevo falda Mírame Que llevo falda Que llevo un batín con falda Es verdad No, no Es que llevas una Llevas un batín Llevas una bata Que señorito eres De verdad Escucha Eh Vamos a salir al mar Vale Por aquí se sale al mar Es la salida de la cueva Entonces lo que vamos a hacer Es aprovechar que hemos cogido Una tarjeta Eh No, y si dormimos Tío, un poco Es que Vale, vale Pues vamos a dormir Pero se va a hacer de noche Entonces, ¿no? Tarjeta Se usa con una puerta Vale ¿Os acordáis que en uno De los episodios anteriores Entramos en una barca Y la barca tenía Un sistema Dime En lo que se acuerdan Duerme Vale, vale Pues venga, dormimos Y chicos ¿Os acordáis que en uno De los capítulos anteriores Eh Encontramos una barca En esa barca había una puerta Que estaba cerrada Y necesitábamos una llave Vale, necesitábamos una llave Para abrirla Entonces lo que vamos a hacer ahora Es Bueno, comer Antes de nada Porque me estoy quedando Súper hambriento Beber Vale, todo repuesto El agua está limpia Por cierto La hemos cogido de las tortugas De las caparazones de tortugas Así que sigue Avanza, Vegetta Sí, tío Es que estoy mirando que 62, eh Me sube muy poco la cordura Eh No sé Estoy haciendo mal Algo estás haciendo mal ¿Estás loco? Ya está Estás loquísimo, tío Vale, es de noche ¿No? Supongo porque hemos dormido Y será de noche Vale Vale Estamos en la zona de los Eh Los contenedores Vale Hay que avanzar Hacia acá Sígueme Para encontrar En la barca Que en la barca También podemos grabar Y dormir O sea que bueno No hay problema Sí, 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 sí Si llegamos sería la leche ¿Sabes? La cuestión es ¿Dónde estaba el barco? ¿Estaba en esta zona? Yo creo que sí O estaba hacia la otra zona No recuerdo No, no, no Yo creo que estaba por aquí Vale, esto voy a cogerlo Porque me voy a coger las telas Lo voy a romper ya de paso Esto Se me caen las piedras Vale, Fargan ¿Dónde estaba el barco? ¿Dónde estaba el barco? Aquí hay más maletas Eh, pusimos Pusimos un marcador Es verdad Si está en una de las casas Esta, esta casa de la La casa varilla será El listo soy, eh Fargan Muy buena, Vegetta Muy buena Muy, muy, muy buena Vale, estamos Eh, es de noche Así que vamos a tener cuidado Porque pueden venir enemigos Será aquella de allí, ¿no? Digo yo Ya sé por qué la gente Nos decía, Fargan Que necesitamos las casas En los bosques ¿Por qué? Porque se suben a los árboles Pero claro Como hemos instalado Todos los árboles cercanos Y hemos puesto una muralla Pues tampoco hay problema Claro, no hay problema Están todos los árboles instalados De hecho, no hay ningún árbol Cercano a nuestra casa del árbol Que es por donde podrían entrar Si se suben a un árbol Que está justo al lado Pero como lo hemos hecho también Y todo esto pensado, eh Todo esto pensado en nuestra cabeza ¿Por qué te has acercado así al micro? Esto ha estado más pensado por mí Porque Vegetta, ya sabéis Que está medio loco Ya Así que Soy yo el que piensa ahora Que no sé por qué Que no sé Sí, sí Sí, sí, ahí están Son muy majos ¡Ah! ¡Ah! Nos estoy ahuyentando, eh Vegetta He aprendido su lenguaje corporal Y su lenguaje de voces Esto sigue bajando Vale, eh Bueno, esto Si pierdo la cordura ¿Qué pasa exactamente? A ver, Vegetta Si pierdes la cordura Empezarás a hacer sonidos extraños Como ellos Y te convertirás en un caníbal Sonidos extraños Ya hemos hecho, pero Vale, ahí está el árbol de Empiezo a ver apetitoso Está el árbol de los Me empiezas a ver Con cara de filete de lomo ¿Verdad? Tenemos unas pintas Con estas batas Sí, la verdad es que No sé qué Pero estas batas te abrigan Creo para la nieve Escucha, pistas que hemos conseguido Hemos visto a tu hijo Que está malito Luego hemos visto a una niña En un helicóptero Por la nieve Esto nos está indicando Que quizá debemos dirigirnos Hacia la nieve Pero ya iremos viendo Porque aún nos quedan las cuevas Eh, encontrar el hacha Y la katana Que la katana la necesitamos Para reventar Aunque ya reventamos Creo Fargan Que si cortamos la cabeza De tiburón Y la ponemos en los estandartes Se cagan vivos Eh, a lo mejor Puedes poner cabezas de tiburones En los estandartes Voy a ver que Porque dirán ¿Qué clase de De hombre? ¿Qué clase de loco? ¿Qué clase de loco puede hacer esto? Vamos a ver si me ha bajado la cordura No Puedo llevarla Vale, avanzamos Vegetta Avanzamos Espera que no nos separemos Fargan Que me da mucho miedo esta noche Tengo comida también Tengo comida en descomposición Que esta la voy a tirar Está estropeado Así que la vamos a soltar Aunque tú te la puedes comer Como estás loco A lo mejor puedes comerte Ya la carne La carne La carne La carne Aquí estaba el barco Ahí tiene que ser el barco A la derecha Aquí está Aquí está el barco Ya lo estoy viendo Si la tarjeta Que hemos encontrado Vale para el barco Sería La caña La verdad Seríamos La verdad Bastante cracks Eh, estas No se han regenerado Estas cosas Es que el episodio Como que Vamos a aprovechar también Para hacer lo que hemos dicho Y es que hemos hablado antes De que solo tenemos Dos, eh Limpiadores de agua Con los caporazones de tortuga Entonces lo que vamos a hacer Es intentar Tener seis al menos Para tener siempre agua potable Y no estar bebiendo Pues agua sucia ¿Sabes? Todo el rato Exacto Aunque bueno El agua sucia Pues tiene sus gustitos Acá A pis de la jeta Por ejemplo Que mea en el río Y cosas así Además que Y no solo meo Sino que cago Porque digo así Ya me la han Ya me intercuro a la vez Vale Fargan Escucha Que buena imagen Me acaba de venir a la cabeza La verdad Eh, hay una tortuga aquí Y lo uso como flotador ¿Dónde? ¿Le ves el caparazón? Mirad, está aquí Se asoma y se esconde otra vez Me he subido encima Tengo frío Fargan Tengo frío No, no Vamos al barco Vamos al barco Sí hombre Igual necesito una hoguera Antes de ir al barco ¿Sabes? ¿Tienes frío? Yo no tengo frío De verdad Que bata más mala Te has colocado De verdad Pues yo Ha sido meterme un poquito Y tengo frío Que me pone Y que me estoy muriendo De frío ya Vale Yo entro al barco Me voy a comer Una barrita energética Solo para recuperar un poquito Tampoco Creo que no es bueno Sobrealimentarte Es decir Creo que no es bueno comer Cuando en realidad No lo necesitas mucho ¿Sabes? Vale Son pequeñas cosas Que tú sabes Y no me dices ¿Verdad? Exacto Yo creo que no es No es bueno Sobrealimentarse Porque es cuando te aumenta El peso Si te acostumbras A comer demasiado ¿Sabes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas tú? Eh, yo nada Soy peso pluma La verdad Mira Te voy a decir cuánto peso Peso 205 libras Creo que ni he engordado Ni me mantengo en mi línea Eh, ¿Sabes qué? Se supone que hemos explorado La cueva del abogado Pero no nos la dan Como explorada Exacto Un oso Ah, ¿Cómo pasa en mi culo, no? Vale, gracias Sí, escucha Estoy encontrando cosas Que no encontramos Anteriormente aquí, eh Este oso Eh, yo tengo que ir Para las bandejas Vale, aquí podemos comer Voy a matarle la tortuga O sea, se ha regenerado Se ha regenerado todo Vegetta, todo O sea, hay comida aquí En el barco Hay de todo, ¿Vale? Te lo digo para que lo sepas Porque puedes comer Vale Eh, tengo un caparazón, Fargan Genial Guárdalo A ver Vamos a ver si tenemos suerte Tenemos una tarjeta aquí Vamos a equiparnos Esta tarjeta Por favor Que sea del barco Bueno, te voy a esperar Vegetta Porque quiero que lo veas Si, este problema es el A ver si así no tengo frío, tío Creo que con el estómago lleno No tiene tanto frío Vale Aquí estaban cenando Una cena muy Bueno, era En vez del pavo de navidad Pues era la cabeza de navidad ¡Vegetta! Dime ¿Por qué no? He encontrado lo del vídeo He encontrado la Esta del vídeo Mira los papeles que hay Escritos aquí en la mesa Esa es la plataforma del vídeo Que hemos visto Es la plataforma Es la plataforma del vídeo Que hemos visto Y ya sabemos Que está en la nieve Mira, ya sabemos Que esto está en la nieve, eh Sea lo que sea Esto está en la nieve Vale, vamos a probar A ver si la tarjeta vale Usa Si se puede hacer No sé cómo se usa Yo sí sé ¿Sabes cómo se usa la tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta? Aquí a la izquierda Mira a ver si puedes usarla Se usa con la puerta Sí Me encargo No es esta tarjeta Eh, un unicornio Un unicornio aquí dibujado Sí Eh, es de mi hijo Es de Megan Megan Cross Es la niña La niña La niña La niña que hemos visto Megan Cross Ella se llama Megan Cross La niña es Megan Vale Entonces tenemos por un lado A Timmy Mi hijo que está perdido Y otra niña Y por otro lado Megan Una niña misteriosa Que estaba enferma Y se la han llevado A la nieve Una niña que vendría Vendría en este barco Llegaría en este barco Con su padre ¿No? Llegaría en este barco Con su padre Sí Eh, echarían anclas aquí El padre que era un capitán El padre que era el capitán Es el que está enterrado Y posteriormente Eh, el equipo del gobierno Que estaba aquí La secuestró Y la llevó a las instalaciones Para hacer pruebas con ella Puede ser, eh No es tontería, eh No es tontería Pero lo que me extraña Es que esta tarjeta No valga para Para esta puerta, tío No, es que pone Sahara ¿Sabes qué quiere decir? Sahara Sahara seguramente Sean las instalaciones Que hemos visto Y hay una montaña Bunker, claro Y hay una montaña Vale, perfecto Pues nada, vámonos Este barco no se llama Sahara Este barco se llama No lo sé No tiene nombre Es el barco sin nombre Vale, pues vamos a acercarnos A Eh, cuerda, cuerda Fargan, mira Hay un montón de Hay un montón de Fargan, fargan, cuerda Cuerdas, cuerda Hay un montón de Caníbales en la playa, eh Que lo sepas No, no, donde estoy Donde estoy Sube Ven, cuerdas aquí Hola, chaval Pero hay un montón Ah, no puedo llevar más cuerdas Vamos a ver qué podemos hacer Con las cuerdas, ¿vale? Fargan No puedo llevar más cuerdas, tío Mira, podemos hacer Que la bolsa de palos Sea más grande Fargan La bolsa de palos Sea más grande Perfecto A ver, pa Eh, raquetas de nieve También podemos hacer Botas de piel de conejo También Mira, como tenemos aquí cuerdas Vamos a hacernos cosas Traje de calor Para la nieve Nos va a venir bien Bolsa de lanzas Bolsa de piedras Bolsa de palos Jabalín No hemos visto, tío Eh Hacha fabricada Hacha fabricada Que no sé si será mejor Que el que tenemos Botas de piel de conejo Bolsa de piedras pequeña Es que no tengo piel de conejo Aquí, macho, justo La bolsa de piedras pequeña Es para meter las piedecitas pequeñas Que de momento No la estamos tampoco Utilizando prácticamente nada Tienes tú Uff La carne Que soltar Soltar A ver ¿Qué nos podemos hacer? Un traje de calor, quizá El arco ya lo tengo Eso ya lo tenemos hecho Traje de calor Bolsa para lanzas Podemos ir a hacer unas cositas Venga, a ver Paquetas de nieve Que nos va a venir bien para la nieve Bolsa de piedras pequeña Botas de piel de conejo Voy a hacerme las botas de piel de conejo Pero tú tienes cosas A ver Botas de piel de conejo Es que tienes piel de conejo tú, ¿o qué? Pues debería Piel de conejo Ah, pero solo tengo una piel de conejo, tío Claro, porque las hemos ido colocando en el este Solo tengo una piel de conejo Bueno, pues de momento Aquí se queda ¿Y no necesita nada piel de ciervo, tío? No, tío ¿Piel de jabalí? Escucha, que hay jabalís Yo, tú has visto algún jabalí Te lo he dicho, te lo he dicho hace un momentito Pero no hemos visto ningún jabalí Justamente lo que te he dicho Un, dos, tres Me voy a hacer la... Me voy a hacer la bolsa de palos, tío Por hacerme algo y poder coger estas ¿Vale? Para bolsa de palos, ¿qué se necesita? Tres de tela Una de piel de conejo Que sí que la tengo una Ah, vale, vale Yo es que no tengo ninguna Vale, ya está Eh, perfecto Y esta bolsa para palos, entonces ¿Cuál es? Vale, metemos palos Almacena más palos Vale, perfecto Muy bien Vale, eso hay que mejorarlo Porque sería como una mejora ¿Sabes? Que llevamos siempre encima Y ya está Y podemos coger más palos Y más cosas De hecho, ahora podemos coger ¿Y esta carne? ¿Que has tirado? Está podrida Fargan, dos Eh, vaginas ¿Dónde? En la playa Podríamos matarlas Si quieres Sí, voy a comer Porque si las matamos Armadura tocha, eh No, no Vamos a matarlas, de hecho Vamos a matarlas Vamos a matarlas Tienes un caparazón de tortuga, ¿verdad? Que también vamos a cogerlo Para hacernos lo otro Tenemos cuerdas Para hacer cosas con las cuerdas, eh Que yo me gustaría Para el siguiente episodio Empezar a hacer trampas, Fargan Trampas, sí Deberíamos hacerlas, la verdad Eh, ahora nos queda el campamento Protegerlo por fuera ¿Sabes? Vale, tenemos aquí para Vamos a cargarnos a estos Venga Vamos a cargarnos a estos Voy a ver si puedo meterle Eh, me dice Que arma en llamas Me dice que no puedo hacerla, tío Me dice que no No sé Bueno, eh ¿Peleamos? Eh, sí, en ello Me encargo yo del grandullón Encárgate de la vagina Vale Vale Vale, vamos Golpea, golpea Vale No, a mí no A mí no me golpees Tres golpes Perfecto ¿Cómo me están poniendo? ¿Cómo me están poniendo? Lo combino Vamos, Fargan, voy para allá Tranquilo, tranquilo Perfecto, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Vale Vale ¿Cómo salta, eh? ¿Cómo salta? Vale, uno muerto Uno muerto Uno muerto Dos Y tres ataques Hace tres ataques Uno Dos Me están poniendo finísimo Voy para allá, Fargan Eh, otro más Otro más, izquierda Uno Dos Y tres Combinar Lo quemo Voy, voy, Fargan Vete, vete Sepárate Dale, dale Por detrás Y este que mira, tío Este tío que mira Vale, perfecto Le hemos dado Vale Vamos Vamos, muerta Vale, perfecto Vamos a cogerle la armadura Porque yo me he quedado prácticamente sin nada Cogemos la armadura Voy a coger la armadura de este Vamos Perfecto Armadura también Me quemo esto Este que no Que no se lo diga nadie Y ahora de paso Tengo Vale, tres de armadura Y ahora de paso Voy a coger esta tortuguita Para su caparazón Tú llevas un caparazón también, ¿verdad? Sí Perfecto Ya tenemos otro caparazón Para crearnos otro Y otro más Voy a coger otro caparazón Vale, muerto, Fargan Buenísima Vale ¿Teníamos hoguera en este campamentito pequeño? Sí, pero lo han destruido estos bichos Ah, no puedo llevar más No puedo llevar más No, eso se puede llevar un caparazón Sí Vale, voy a comer O sea, pues la llave no vale para eso O sea, que esa llave es de otras instalaciones Otra vez me ha bajado la cordura, tío No entiendo, de verdad Vale, Fargan, nos vamos Hay otra foto aquí Bueno, es la foto del barco Que ya habíamos visto A ver mi estado de salud Condiciones, todo perfecto Vamos No se puede crear una No se puede crear una Una pala, ¿verdad? Una pala no se puede crear Es que esto tiene que esconder algo Pero Eh, más fotos Cintas y fotos, ¿qué? Sí, pero esas son las cintas Que ya teníamos antes ¿Ves? Es la foto del árbol Sí, la foto que teníamos Digo, del árbol del barco Vale, volvemos a la casa, Fargan Sí, sí Vamos a nuestro Vamos a nuestro refugio Que hemos salido A tomar por saco de la cuba Vamos a colocar Sí, sí Vamos a colocar Las Las Los caparazones Los caparazones Para crearnos dos de agua más Y tener más agüita Para cuando Que la vamos a necesitar Para llevar agua limpia En las cantimploras Por ejemplo Y para poder beber Cuando estén con nosotros Por el pueblo Vaya Vale, pues Hemos visto Hemos visto las cintas Ya sabemos Que en la nieve Hay una especie De construcción Una especie de pirámide Que algo esconde Seguro Eh Aún así nos faltan Vale, tenemos aquí A los tíos estos Perfecto Nuestro campamento Está justo detrás de esto Bueno, pero ya que estamos Luchamos Bueno, ya que estamos Voy a coger tela Eh, cosas Tire más huesos Porque estos tíos Uy, le tiro una pelota No, no, no No seas tocapelota Niña Me cago en la leche Me cago Mira, mira, mira Ven Te voy a dar unos azotes Vale Te has portado muy mal Te has portado muy mal No corras, no corras Te has portado Muy, muy, muy mal Vale Esta es la trepadora De árboles, eh Pues mira Ya no trepa más Pues me llevo el cuerpo Ya que estoy ¿Está viva? Estaba viva, tú Se estaba haciendo la muerta Buah, chaval Flipa Eh, ¿quieres que quememos cuerpos? Sí Sí, además necesito armadura Eh, me he quedado Prácticamente sin nada Vale Eh, otra 59 Mira, mira A lavar el cuerpo, tío O algo Yo también A ver Vamos a lavar ese cuerpo Bucea para lavarte bien Todas las partes corporales tuyas Pero es que no entiendo Vale, a bucear Vale, la cera Hostia, no entiendo, eh De verdad, te lo digo Eh, ¿cómo voy a bajar? Ah, tío, te baja la cordura No entiendo No, no sé Eh Que se ha puesto en pie esta, Fargan Te lo he dicho Que hay que rematarlas, tío Que son como Los vampiros Resucitan Bueno, escucha Fargan Me he quedado pillado Me he quedado pillado Fargan, no puedo Voy para allá No, si es que me he quedado pillado Uf Vale Vamos a hacer una hoguerita básica aquí A ver, hoguerita básica Venga, una de estas Marchando Aquí mismo Igual tú ¿Por qué vas con el hacha? No entiendo, tío Es que tiene que haber algo Fargan, ¿cómo voy ahora vestido? Eh, vas Eh, te has cambiado, sí Pues sabes que te puedes cambiar Cuando quieras, ¿no? Sí Porque tenemos la ropa en el este Vale Vale Cuerpo Este que me lo llevo también ¿Cómo vas de armadura, Vegetta? Eh Uno, dos, tres, cuatro Cinco morados Vale, yo llevo tres morados Y por aquí había otra muerta Creo que por aquí nos hemos cargado a una, ¿no? ¿O la has cogido? ¿Has cogido el cuerpo de la chica? Eh, sí, ¿no? Es el que has puesto El último que has puesto Vale, pues vamos a coger los huesos de estos A ver, te queda muy bien la armadura, eh Gracias, Vegetta Lugar a la duda Ese golpe Que me he llevado Ha sido increíble Vale, vamos a comer nuestro aperitivo Aquí tenemos huesos ya Para ir rompillando Ven, pajarito Ven, pajarito Que pluma necesitamos, Fargan Sí, pero vamos Que me voy a hacer una armadura Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Venga Marchando armadura Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Marchando armadura Un, dos, tres Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres Marchando armadura Vale, ¿listo, Fargan? Perfecto Ya llevo Más o menos la armadura por la mitad Vámonos De vuelta a casa ¿Estará destruida nuestra casa? No creo No creo Con esos pedazos de muros Que nos ha costado 50 episodios construir No creo que esté destruida, ¿verdad? Esperemos que no Sería para pegar un grito al viento Desde luego Si está destruida Nos quedan por poner Algunos Dijimos, ¿no? Mínimo Yo todavía sigo en busca del aloe vera El aloe vera es como mi archienemigo ¿Sabes? Es lo que no está Lo que no Lo que no No podemos encontrar No te aparece a ti Escucha Hay que matar ciervos, ¿eh? He entrado en casa Oh, qué gustazo, Fargan Sí, la verdad es que sí Cuando entras en casita Es como A ver, entramos ¿Me deja entrar? ¿Por qué? Hola Yo no puedo entrar en mi casa Ahora sí, Fargan Vamos, fiera Cerramos la puerta Vale Si me deja cerrar la puerta ¿Soy yo o tengo el juego hiper bugueado? No, no, no Es que cuesta Cuesta, no te preocupes Vale Vamos a crearlos estos Los recolectores de agua Vale Bolsita de palos Recolector de agua Conejo y tres Otro aquí Uno, dos, tres Y pilla el de conejo Recolector de agua creado Y tú crea el otro Vale Y deberíamos cazar Deberíamos cazar Deberíamos cazar a un ciervo Ya he puesto yo tres ahí Están vacíos de agua Sí, porque lo llenamos en la cantiplora Ah, es verdad Que llenamos las cantiploras con ello Los podrías haber hecho un poquito mejor situados, eh Pero bueno Aquí cuatro, aquí para ir bebiendo y ya está A ver Vamos a ver Listo Vale, perfecto Ya tenemos los tres Hechos y localizados Perfecto Vamos a cazar un ciervo para llenar toda la comida Lo veo Vamos a cazar un ciervo para llenar toda la comida Y palos tenemos aquí Pero podemos coger más palos, eh Eh Soy yo, soy yo Me he abierto Vamos a coger flechas Que tengo tropecientas mil flechas Fargan, tío Que esto ya pinta mejor Que si tenemos la base Que si tenemos tal No, nos falta cultivar Tú cogiste semillas una vez fuera de cámara ¿Te acuerdas? Sí ¿Y a qué esperas a cultivar? Le acabo de meter un flechazo a un ciervo Que le ha atravesado el cuello Es que lo lleva clavado en el cuello O sea, no es coño ¿A qué esperas para cultivar? Pregunto Eh, no espero nada Fargan Espera, espera Que estoy cazando un ciervo Que me llaman el cazador Tengo semillas de arándanos yo, eh Por cierto Bueno, el ciervo este Para el siguiente episodio plantamos Para ciervo Si nos enteramos cómo se hace Que tampoco lo sé Pero bueno Tío, coga puntas con las flechas Es súper complicado, ¿no? Es complicado, sí Pero tienes ahí una diana Que hiciste en plan jocoso contra mí Bueno, flechazo Que se acaba de llevar el ciervo No lo sabe bien Oye, este ciervo ¿Cuántas flechas necesitan Para morir, tío? Parece que me atacan Espérate, que he perdido He perdido al ciervo No me lo puedo creer No me puedo creer Que se me haya escapado el ciervo De verdad No renta No renta No renta a matar las flechas Fargan Te necesito un poquito, eh Me han comentado ¿Por qué? ¿Me están atacando? Sí Tres tíos Pero es que me están poniendo Finísimo, finísimo Finísimo Vale, pues voy para allá Voy a ayudarte Vale, pues os voy a cocinar En cuanto reviente la cara O sea, te voy a estar reventando Oh, tío, escucha Escucha, escucha Me están costando mal matarlos Que a los Que a los A los vagina estos Sí Pues a mí me está costando Más matar a un ciervo Que a todos Fargan, ¿me puedes ayudar, colega? No puedo, no puedo Estoy tre... Eh, eh Se me ha llevado 50 flechas O sea, o le cazo O es algo personal ya O sea, le tengo que matar Pero Fargan Pues nada, hijo Moriré Al final muero Es que me han quitado Me han quitado dos Dos morados, hijo Vale, pues voy para allá Voy para allá Pues a buenas horas Mira, vete a tu casa, hijo Estoy llegando ya Estoy llegando, vegeta Vete a tomar por saco Vete a tomar por saco Estoy llegando, vegeta Estoy llegando ya Y me da igual que llegue ya Que están todos muertos Pues entonces Entonces, ¿qué? Dos horas luchando ¡Dos horas luchando! Estoy a 300... Por más que le baje la cordura Así tengo un compañero tonto Estoy a 300 kilómetros de ti 300 kilómetros ¿Vale? 300 300 kilómetros En lo que llego Te hubieran matado igual Ese compañero es tonto Me decía ni madre Digo, ya lo sé Mamá, tal Pero bueno ¡Vente a cazar conmigo! ¿Has visto que necesitamos comida? Escucha, escucha Lo que menos necesitamos es comida Lo que más necesitamos es comida Pero si tenemos vallas Tenemos no sé cuántas barritas energéticas La comida me da igual La comida hay que tenerla siempre a tope La despensa siempre tiene que estar llena de comida, vegeta La despensa tiene que estar llena ¿Cómo tienes la despensa de tu casa? Cortando comidas Eh, cabezas ¿En la despensa de tu casa la tienes llena? Pues sí, porque si acaso, ya sabes Pues si acaso nieva y no puedes salir de casa, ¿no? Exacto Llevo esperando dos años a que pase eso Tengo comida para no salir en un mes Ahí está quemando cuerpos Si es que cómo no va a estar loco Si es que le veis Llegas aquí Y te encuentras a un tío Quemando piernas y brazos Y luego te preguntas No entiendo por qué la cordura me está bajando Pues te lo digo yo, vegeta Porque necesitamos brazos y cosas, Fargan Claro ¿Dónde estás? Mirale Mirale, cortando cadáveres Y luego se pregunta ¿Por qué le baja la cordura? En fin En bata Además en bata A ver, un tío en bata cortando cadáveres De verdad, es que esto es increíble A ver, esto ahorita Mira lo que ha puesto aquí Un brazo aquí sin tornizón Que no pinta nada Un brazo aquí en un palo pegado Fargan, pues te puedes llevar ese brazo y colocarlo ahí Está ya bastante bien Voy a coger los brazos Si es que llevarás el inventario lleno de trozos humanos Por eso te estará bajando la cordura Ah ¿Y dónde está? ¿Dónde dejo los trozos? ¿Dónde están las cosas? Voy allí Aquí tienes estandartes de estos puestos Voy, voy, voy Pero eso no me puede bajar la cordura Por eso, que tontería De juego Te baja, te baja por eso ¿Dónde están los estandartes? ¿Me está llevando a uno? Sí, aquí tienes uno Colócale piernecitas y cosas Vale A ver, piernas Este ciervo, si es que este ciervo, tío Si es que le he metido 50 flechas, tío Este es el ciervo que Le voy a utilizar a este ciervo Para que no guarde las flechas Porque lleva 50 en el cuerpo Vale, aquí otra pierna Deja de huir ya, tío Deja de huir, cálmate Venga Vale Tengo cabezas, tengo cabezas Tengo cabezas Vale, aquí Más, más Pero la cabeza, tío O sea, no mueres con una flecha en la cabeza, tío Quiero piernas Quiero piernas o cabezas No mueres con una flecha en la cabeza Es que no me lo creo Tengo muchos brazos, eh Sí, sí, es verdad que tengo muchos Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Se aleja, tío ¿Por qué te alejas? Tengo una cabeza Ciervo asqueroso Ahora sí Pero tío, se alejan Es que, es que En cuanto los tengo a ti Los alejan Madre mía, Fargan Que no vale para cazar Que ya cazo yo Le he dado en la cabeza, tío Le he dado en la cabeza, tío Oye, está muy bien Lo de dejar las puertas abiertas Fargan Muy inteligente lo tuyo, ¿no? Para que entren Mira, acaba de entrar un ciervo A casa, Fargan Mira, te lo dejo aquí dentro Metido en casa Y apállate Fargan, que tenéis un ciervo en casa, eh Por cierto Vale, vale, vale Creo que con ese sí que puedo Voy para casa Eh, telas necesito más Me he gastado casi todas las telas Fargan, fíjate Joder, ¿qué has hecho? Pues, gastarlas Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estoy haciéndome armaduras de hueso Porque después de un combate Donde mi compañero me ayudó bastante Pues Sí, sí, hazte armaduras Todas las que quieras Porque te traigo compañía ¿Cómo que me traes compañía? Sí, son muy majos ¿Me has dejado un ciervo en casa encerrado? Sí Para ti Campeón Vale, voy a cazarlo Así soy yo, Vegetta Me pongo a cazar Y es un no parar No tenemos más huesos, eh Aviso Me canso súper rápido, tío Algo para la estamina Vendría bien Creo que esto Esto si me lo como Las setas Las setas son todas venenosas, ¿no? Sí Hombre, todas No, igual Es que creo que podemos hacer Sopa de setas, ¿no? Sopa de setas, sí Si las cocinamos a lo mejor Las quitamos el veneno Creo que acabo de eliminar Creo que acabo de eliminar Ah, no, no Está aquí Vale, Fargan, salgo A ver qué sucede por aquí Dejo comida Aquí Si es que la lleva en la nuca La lleva en la nuca ¡Muérete, ciervo! ¡Otra en el cuello! Vale, Fargan Voy a matar el ciervo ese, tío Tres flechas en la cara Tres flechas en la cara Le he tenido que meter al ciervo este Tres flechas Vale, tengo carne Tengo toda la carne ya Toda la carne en el asador Un poquito malo, ¿no? Con las flechas Vale No puedo coger más Abro el portón Voy a poner aquí el fuego Para esta noche Vamos a ver qué tal la noche ¿Vale, Fargan? Vamos a dormir Pero vamos a ver si antes Se nos acercan, ¿vale? Vale, pero voy a abrir Voy a entrar en casa Y voy a colgar Sigo pensando Que por aquí tal vez Nos puedan colar Por esta zona de la izquierda Vale ¿Qué hago con tus brazos Y tus mierdas, tío? Por aquí Fargan Se no van a poder colar Colar seguramente Pero bueno No se cuela A ver Vale Has traído comida, ¿no? Te ha costado poco Me han dicho Sí, al final He cazado A ver cómo va la sabía ¡Uy! Está lleno de sabía, ¿eh? Mira, mira Fargan Ponte aquí para que la gente lo vea Sí, dame un segundito Que creo que esta comida está mala Está podrida esto, ¿no? Estropeado Vale ¿Tienes más carne? ¿Tienes más carne? No, nada Un lugar acogedor ¿Qué estás haciendo? Pues encender las antorchitas Mira Algunos hemos puesto aquí Vaya tú ¿Cómo has bebido? En vez de comerte el frutito, ¿eh? Sí, se me ha ido un poquito Ya me lo he comido yo 54 de corduras Si es que no paro de bajarte Yo no entiendo de verdad En esta vida Vegetta, tío Estás loco Tú, es tu rollo Estás loco Mira, Fargan, vente aquí Vente aquí La sabía, la sabía, la sabía A ver, eh He cogido sabía, ¿eh? ¿Escuchas? Para Nos destruye aquí, aquí, aquí Fargan Vale, no pueden pasar No pueden pasar Vamos a grabar Sí Vamos a grabar La partida Y vamos a dejar El episodio por aquí, chicos Ya sabéis que si queréis Que continuemos subiendo Dormimos, dormimos Antes de grabar Duerme, duerme, duerme Antes de grabar Vale He dormido ya Perfecto Ahora tenemos toda la muralla rota Es que lo imagino No, ahora es de noche Vaya ¿Qué ha pasado? Que de noche Sí, pues ya no podemos dormir Ya Tendremos que pasar la noche Tendremos que pasar la noche Es que hemos dormido de día ¿Por qué? ¿Por qué me has pedido dormir? Eh, porque Es que no tengo cordura ¿Por qué haces caso a un loco? ¿Por qué haces caso a un loco? Pregunto Vale, necesito una aguera Para calentarme mejor Vamos a ver Que no Que el dormir No te sube la cordura Vegetta Voy a Ah, ¿sabes que me sube la cordura? Cocinar con cazos Eso seguro Es así Tú cocina Con cazos Eso te la sube Vale Voy a beber agua Y de hecho Le acabo de echar aloe A la comida Tío, esto debería estar lleno de agua Siempre Estas conchas, tío No sirven para su momento Pero que no llueve Pues que llueva Que llueva ya Que tenemos ladronzuelos Que llenan sus cantimploras Siempre Ya sé de qué me estás hablando La verdad Que estás cocinando un brazo ¿Quiénes un brazo? Sí, estás cocinando un brazo Vegetta Que no, Fargan 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 ¿Qué me lo quites eso? Fargan, tío Qué asqueroso eres, colega Tío Cometelo, Vegetta Estás súper sabroso En la cazuela Me has cabreado Ya puedes hacer Ya puedes hacer ahí Otra de estas Pues nada, chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Hemos descubierto Cosas nuevas Hemos visto Cintas Hemos visto cintas de vídeo Que nos indicaban Eh... Que... Donde tenían Al hijo de Vegetta Luego hemos conocido A una niña Luego hemos conocido A una niña También Que estaba en un helicóptero Por la nieve Sobrevolando la nieve Y hemos encontrado Una especie de plataforma A la que tendremos Que dirigirnos En algún momento Cuando ya estemos preparados Lo suficientemente preparados Para acercarnos allí Antes de nada Necesitamos explorar Todas las cuevas Del mapa Necesitamos conseguir El hacha Necesitamos conseguir Eh... La katana Necesitamos conseguir Un montonazo de cosas Y por supuesto Fabricar un montón De cosas nuevas Así que Apoyad a la serie muchísimo Para que la continuemos Dicho esto Vegetta está aquí loquísimo ¿Vale? Y nos vemos En el siguiente episodio Que lo tendréis En el canal de Vegetta Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao